¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que tiene 4 etapas, 4 niveles Y la skin va evolucionando, va progresando Está muy, pero que Muy guapa esta skin, sinceramente ¿Vale? Así que ya está, no me enrollaré Más gente, vamos a poner el código TREVOR, suscríbanse, denle like Y la vamos a comprar, ya vamos a jugar partidas De alto nivel, no sé en cuántas copas tendrán el surge Mil aprox, pero está muy guapa Es una locura, si os fijáis como el pecho es como un barco En plan, como la estructura es el barco Y él es el pulpito Que guapa está esta skin, gente Pin, obviamente no animado Ya nos conocemos a Supercell, pero tampoco voy a rajarles Porque ya me he pasado mucho Y vamos a encontrar al panita Epa, 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 misclick, vale, lo tenemos en 956 Es un Brawler que he jugado Bastante poco, Maestría Bronze 2 No se me da muy bien, tampoco es un Brawler que esté Muy fuerte en el meta, de hecho lo contrario Se suele ver bastante poco el surge, gente Pero bueno, mi opinión, la mejor Skin de surge, chicos, ahora mismo De las que tiene, y también de las skins De piratas que hemos tenido, bueno, que esta es la segunda Hemos tenido la de Mech Megalodon Mech Alodon Y la de Surge Kraken Yo pongo top 1 Surge Kraken Y top 2 Megalodon Y a medida que vayan saliendo más skins Pues voy actualizando esta lista y este top, ¿vale? Así ya está, sin más dilación Nos vemos en partida, chicos Vamos allá, mi gente Partidita Vamos a jugar gemas Luego balón Luego caza estelar Y luego creo que vamos a jugar destrucción Pero que coincide que es el mismo mapa Que caza estelar, ¿vale, gente? Entonces, ¿qué tengo? No, no, no Pero está aquí dentro ya Oh my god, una Shelly No me lo puedo creer, gente Vale, pues yo me tiro No, no, pero sí que dura poco el gadget No, what? Pero, ¿desde cuándo el gadget este dura literalmente? 0,01 milisegundos, tío Vale, por aquí ya tenemos el nivelsito Perfecto, nivelsito Saltamos Vale, hemos tenido suerte que nos tocara la Shelly Porque una Amber me hace 3 a 4 hijos Nos hace, ¿eh, gente? Vamos a apretar esto por aquí Perfecto, la Shelly Que me tiene miedo Y como veis está muy guapa la skin, ¿eh, gente? Es muy buena, ¿eh? Hostia, vaya protip se acaba de hacer, ¿eh? Yemen, tú Qué grande Y qué leyenda del mundillo Minecraft Perfecto Vamos a tirar aquí una ulti La verdad que bastante protip Pero me sirve para reventar a todo el mundo Perfecto Y cuidado que no nos quememos, gente Que seguro que os ha pasado Que os habéis comido el fueguito del estú Pero para fuego Yo que estoy hot Yo que estoy hot Vale, vamos a hacer el protip, gente Y como veis ya estamos nivel 4 Qué brutalidad de skin Vamos a colarnos tal que aquí Perfecto Ojo, ojo Oh, qué buena Sobrevivo aquí, ¿eh, chaval? Perfecto Muy buena partidita No voy a morir Está tan rota la Shelly Pero a ver ¿Eyemen qué está haciendo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar qué está haciendo Eyemen? A ver si Luka Hostia, estoy muy low, brother, ¿eh? A ver, a ver, a ver Muy buena kill Yo estoy jugando bien Buah, Eyemen se está marcando Todos los protips juntos en la misma partida, ¿eh? Luka es bien jugado Aguantando por aquí Buen tiro por aquí Perfecto Vale, tenemos buena cantidad de gemas, ¿eh? Buen rebotito por aquí Buena mano protip Madre mía, yo creo que está bajando Toma predik Creo que está abajo Vale, ese predik que no ha colado Nos faltaría una gemita Perfecto Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, ¿eh, gente? Se nos está complicando bastante Samber tiene que... ¡Tío, Eyemen! Se está marcando demasiados protips por milisegundo, ¿eh, gente? Voy a saltar por aquí Pero ha sido bastante mal En verdad ha sido para que vierais la animación de la ulti Sin estar en arbustos Hostia, Eyemen, ese gadget protip Estoy viendo muchos protips, ¿eh, gente? Estoy viendo una elevada cantidad de protips Les da tiempo Les daba tiempo, ¿eh, gente? Les daba... ¡Uy, que la lío, que la lío, que la lío, que la lío, que la lío! ¡Pua! Que la liamos, gente Estoy hot, estoy hot Vamos, chavales ¿Cuánto he quedado? No he muerto, ¿no? 5-0 Buena partita, buena partita Vamos a tener start drop también Porque era mi primera partida del día Hermano, que llevo tres días seguidos Que me toca mítico Es en esta cuenta que no me puede tocar mucha cosa Me tocó puntos de fuerza Ayer nos tocó Que en el vídeo, o sea, lo podéis ver en todos los vídeos, gente Por si no veis todos los vídeos Nos tocó ayer un spray de la skin de Meg Megalodon ¿Os imagináis que me toca spray de la skin de Surge? ¿Tendrá spray? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ante ayer mítico! ¡Ayer mítico! ¿Hoy legendario? A ver, realmente tengo todas las skins No me podía tocar una skin Pero que me toque oro es como súper frustrante ¿No, chavales? Pero bueno, qué locura ¿Tiene spray esta vaina o no tiene spray esta vaina? A ver, a ver, a ver, a ver Sí tiene Nah, pero es que tengo muy pocos blines, eh No me lo voy a pillar, gente Porque yo los sprays no los uso mucho Eh, bro Me ha gustado tanto esta partida de gemas Y nos ha dado un start drop legendario Que vamos a jugar otra de gemas Y luego ya vamos a balón y eso Qué locura, tío ¿Qué? Vamos allá, chavales Partidita No entiendo mucho lo de la Jessy Lo del rico Pero na, en verdad Sí lo entiendo A mí me hacen counter los tres, eh Porque yo llego lentísimo, tú Como tenga el crow en mi línea No juego, eh No juego, no juego ¿Qué le hago? Tengo que intentar meterle una recta Vale, bien planteada, la verdad Meterle rectada Vale, perfecto Muy bien jugado Porque si me quedaba como ahí Jugando pasivo Obviamente el crow me iría zoneando Y me iría desgastando hasta la muerte ¿No, gente? Entonces lo hacemos bastante bien Jugando a ver si También lo juega bastante mal El panita crow, chavales Y vamos a ver qué hacemos Que gaste otro básico aquí Ahora le salto este básico Y ahora le rusheo Vale, vale Soy main surge, brother ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo soy main gadget? Que os acordáis cuando le llamaban main gadget Cuando tenía lo del teleport Y solo servía con eso Vale, pues ahora cuidado Pero lo bueno que ya tengo nivel 3 Tengo ese rango extra Con el cual ya poder disputarle La verdad que el crow está troleado infinito O sea, en ningún universo surge Le gana crow en este mapa, ¿sabes? Que soy nivel 1 No tengo rango No tengo velocidad No tengo nada Y le he conseguido matar Es que está troleando Ahora os voy a enseñar la animación de la ulti Para que la veáis por ahí Gente, perfecto Nivel 4 Que ya tenemos por aquí Con los 3 gadgets activos Luego en caza estelar, gente Jugaremos el otro gadget Que es muy interesante también A ver, voy a darle eso ahí Voy a darle... Uff, se complica, ¿eh? Ahí he tirado un malo... Hostia, qué guapo, ¿no? El ancla Qué guapo el ancla que tengo, ¿no? Gente, está muy guapo, tío A ver... Hostia, se está complicando No, no, equipo, esto no lo voy a perder yo, ¿eh? Yo esta partida no la pienso perder, chavales Así os lo digo Hostia, vale, vale Hostia, 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 hostia ¡Hostia, qué lagazo! ¡Qué lagazo, tío! Este router me lo voy a comer, ¿eh, gente? Bro, podéis dejar de trolear ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo, chavales? Buah, chaval, me he cagado Está muy complicada la partida ¿O soy yo, gente? Lucas, que consigue esto Yo que voy a ir aquí a stackear la línea izquierda Perfecto Hostia, chaval Vale, cómo está curando el predil Que le ha dado más que nada a mi novia Cuidado, cuidado Buen tirito por aquí Buen tirito por aquí Ahí la verdad que hemos cargado bastante Perfecto Voy a rushear Voy a tirar un gadget, pues, solo por tirar Buen tiro Hostia, chaval Lo que se ha llegado a sufrir esta partida, ¿eh, brother? No me ha gustado Espero llevarme este... ¡Pum! ¡Perfecto, gente! ¡Perfecto! ¡Qué partidita! Bastante buena Ahora vamos a ir a jugar balón Que quizás es el peor modo de... Hostia, 7-0 Estoy con el carro que no paro Y también os enseño la skin por detrás Que está guapa, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Es ahí el barco con el timón El logo Por aquí tiene esta muy guapa, gente Vale, vamos a jugar balón, brawl Creo que vamos a mantener todo igual Luego para caza sí que tendré que cambiar el gadget Pero me da mucho respeto Voy a volver a marcar balón Porque el genio obviamente no va Yo creo que se ha equivocado Que pensaba que estaríamos jugando esto Eh... Se va a complicar Yo creo que vamos a perder la partida Sinceramente Pero, brother Eyemen no juegues genio aquí en balón, bro Vale, mi gente Tengo tres malas noticias La primera es que ha buscado instant La segunda es que tienen cordial... Bueno, esta ha sido improvisada Realmente cuatro malas noticias La tercera es que nos ha abandonado el panita Eyemen Porque se tenía que ir a comer Y la cuarta es que Lucas va con Sproul Lunar Y la quinta es que tengo un rico en línea Y yo siendo un surge nivel 1 Que es el brawler más lento que hay después de 8 bits Así que cositas, cositas frescas No sé qué haré, tío No sé cómo voy a cargar el nivel, eh, chavales Sinceramente tengo bastante intriga ahora mismo ¿Cómo voy a cargar el nivel? Buena pregunta, Trevor Buena pregunta Mira, mira, mira cómo se ha colado la tara, eh Se ha colado ¡Qué buena, qué buena! Vale, perfecto ¡Qué buena, tío! He conseguido dos tiritos Mi equipo lo ha hecho de locos Increíble Pase Arthur y eso Gol Mete Trixot Mete Trixot Mete Trixot Ojo, ojo, ojo Ojo ¿Qué hace Arthur? Haz el protip Haz el protip Haz el protip Protip Buena, 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 buena Ojo, estamos contra Lucía, eh, chavales Vale, hay que intentar ganar Para luego mandarle solicitud de amistad, chavales Vale, hostia Aquí ha metido un gadget Bastante turbio Pero... ¡No! Me da uno Vale, me sirve Vale, tío Este gadget me está rompiendo las bolas Me está rompiendo las pelotas Vale, a ver Hostia, tío Ese tiro ya me daba el nivel, bro Ese... A ver, vale Tirito por aquí Perfecto Me mete aquí ¡No! ¡Qué lagazo, tío! Voy a morder el router Me lo voy a comer, eh Me lo voy a comer un poquito Con salsa de soja, chavales Vale, a ver Por ahí Oh, Lucas cae Lucas cae ahí, eh Gente, efectivamente Lucas cae por ahí Vamos a intentar hacer el protip Que no sirve porque soy malísimo Vale, pero para malos Ya está ese Cordelius Que ni con el mejor barrio del juego Consigue matarme Perfecto Buen tirito Un pase No sé Nada, paso Me da muy mal rollo Vale, esa ulti sí que ha sido bastante protip Escapo Le esquivamos eso Estamos ya a nivel 3 Estoy bastante hot ahora mismo ¡Ey! El Skwik también está hot Pero con el pin de enfadado Vale, cuidado, eh A ver si conectamos un tiro aquí Perfecto Vale, está difícil A ver, vamos ganando Entonces tampoco está tan difícil la partida Pero estamos ahora en un punto un poquito crítico Buen tirito aquí Ah, no estoy nada cómodo esta partida, eh No me siento nada cómodo con Surge, tío A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Última partida de balón, eh En plan Esta, la primera y la única, chavales Vale, tenemos un Cordelius por aquí No sabemos dónde Ahí está Lucas que cae Buen tirito por aquí que conectamos La última la voy a guardar Porque el nivel 4 es casi el más irrelevante, tío O sea, el 2 es el más importante Para tener esa velocidad El 3 también está de locos Para tener la, la, el rango Pero ya luego que se esparzan o no las balas Pues, pues un poquito sin más Prefiero saltar Por si alguien me rushea O tengo que intentar hacer algo, chavales Como saltar a Lucía ¡Saltar a Lucía! Vale, otra ulti Pero voy a ir por aquí Bueno, me secuestran Pero ya está perfecto Ah, sí, sí Madre mía O sea, que rata Lucas encerrando ahí Y ha identificado que no tienen nada para romper Porque Cordelius de Scubic y Rico no rompen Y conseguimos ganar esta partida Con estelar incluido Muy buen game Le vamos a dar like a Lucía Como el que le da like en Instagram No like Que no, que broma, chavales Así que perfecto, perfectísimo, chicos Muy pero que muy bien Vamos a ir ahora a jugar canal grande Donde sí que haremos un ajuste Que será cambiar gadget ¿Por qué? Porque ahí hay mucho tick Mucha vaina Va a ser muy complicado cargar el nivel Al menos con esto Podemos llegar antes a línea Colarnos antes en arbustos Y cargar antes ese nivel 2 Que si lo haces mal O sea, en competitivos Ha visto cientos de veces Que un Surgen no carga nivel 2 En toda la partida Que da cero tiros Y realmente Si vosotros no sois muy experimentados En Brawl Stars No os habrá pasado nunca O casi nunca Porque en copas bajas Como que todo el mundo va recto No piensan en Vale, vale No voy a jugar agresivo Para no darle nivel al Surgen No Pero en competitivo Sí, te hacen full bullying Full focus Para que no cargues nivel Y es lo que nos podría hacer ahora Un tick Un Grom Un Sprout Un Mr. P Un genio Entonces vamos a jugar este gadget Y a ver que tal Vale chavales Vamos allá Me gusta muchísimo Porque llevan BB Entonces como que me va a cargar El nivel 2 Esperemos Porque es muy difícil Cargar nivel 2 Vale, vamos a meter un gadget Mini, 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 mini Para intentar llegar un poquito antes Tener esa velocidad extra Y con Si con Surgen no rusheas Eres una mierda Tío Entonces Vamos a intentar rushear Consigimos esa kill muy buena Y ya tenemos El nivel 2 por aquí Vale Vamos a intentar ya conseguir el nivel 3 Yo voy a seguir rusheando Como un auténtico pesado Incluso me tiro el gadget por aquí Para dar un tiro Para dar 2 Para cargar el nivel Para esquivar ese básico Para Oh fuck Vale Se me ha complicado Me he venido un poco arriba Pero también que mala suerte Se me quedó super super tocado ese tick Vale 5 a 7 La BB ¿Dónde está chavales? No tengo info eh La BB está en derecha En izquierda ¿Dónde? Hostia chaval Está ahí bro A ver Vale Consigo un tiro muy bueno Vale Cuidado 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 Porque no tengo nada de info eh chicos Vale Están creo que todos por ahí Tenemos nivel 3 No sé si la BB va a venir por aquí Por izquierda o por derecha La verdad que no lo sabemos Vale Por ahí está Por ahí Hostia Había fallado el básico tío Se está complicando O sea Hostia Lucas 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 Vale Perfecto Consigo petar la cabeza No es una partida fácil eh Voy a hacer esto para esquivar esto Tiro aquí Tiro aquí Oh fuck Vale Esto es un TP nuestro ¿Qué hace un TP nuestro aquí? No No me quería tepear Hostia Me ha salido bien Pero me he tepeado instant ¿No? A veces como que se Que buena tú Como que hay veces como que se tiene que activar Pero aquí no he activado nada Y me he tepeado al milisegundo gente A ver 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 Perfecto Le esperamos Que está muy guapo el nivel ¡Epa! Oh fuck Que buena 7 estrellas Vale Estoy hot Estoy hot Pero está muy guapa la mejora eh Con el ancla este Aquí está muy guapo Como veis eh chavales 18 a 7 Cualquier kill Ya nos serviría El gadget Que no me deja ni tirarlo Vale A ver A ver A ver A ver ¡Epa! Uno de vida Uno de vida Uno de vida eh 160 Who 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 Brothers Tira Perfecto Juega destacada Aquí claro El TP Me he hecho la triple Aquí le he hecho Let's go Let's go Let's go 7 a 1 Gente Perfecto Perfectísimo Y ahora chavales Vamos a jugar Destrucción Podríamos jugar el mismo combo Porque es el mismo mapa Eso sí que no mola mucho Que siempre sea el mismo mapa Pero bueno Jugamos el mismo mapa Si es lo mismo Si todo igual Denle listo ¿No? Para adelante Lo mismo Lo mismo es, lo mismo es, Luquita, Luquita Guapo, dale Ok, mismo mapa, mismo todo Bueno, mismo modo no, pero llevan Cordelius Cuidado, eh, chavales, cuidado, eh El mejor valor del juego Una cosa que no tiene ningún tipo de lógica Vamos a ver que conseguimos Hacer, como me tiran un gadget Ya me va con el gadget, eh, madre mía, tío Ya, vale, me han dado un nivel Yo me piro, yo me piro, perfecto Yo me piro, yo me piro, brother, yo me piro Que os peten, claro, aquí no hay estrella azul, es que no me mola Este modo por el, como que no hay algo que decida Quién empieza ganando y quién empieza perdiendo, ¿sabes? Como que no hay eso de, claro La estrella azul sirve como roles, ¿no? Plan, tú tienes el rol de atacar y tú el de defender Por, eh, dependiendo de quién ha pillado La azul, pero aquí, es como, cero, cero ¿Qué hacemos? Este modo no No lo acabo, qué buena, Lucas, vale Pues ya está, pillamos la estrella azul, indirectamente La primera kill, muy bien, Lucas, eres muy guapo Y muy bueno, vale, pero ahora ¿Qué hago? Es que este modo me resulta un poco aburrido Este modo, eh, mi opinión, eh, mi opinión Yo, si os gusta este modo, lo respeto perfectamente Porque es un modo que está bien O sea, no es para nada un mal modo Pero a mí me parece un poco aburrido Yo no estoy haciendo nada, gente, exactamente Vale, Lucas tiene el teleport Genio tiene mano Arthur tiene muro Lo va con... ¡Epa! Vale, lo deja dentro ¿Ahí yo muerto? Ah, vale, pero como no va por estrellas, va por kills Pues bueno, una kill para nosotros, una para ellos Nos quedamos igual, con una... ¡Epa, te ayudo! ¡Oh, fuck! Ventaja de uno, vale A mí me gustaría tener un teleport, eh, chavales A ver, ¿quién gana? Hostia, hostia Vale, buen tiro Saltamos esto ¡No! ¡Me muteo! Vale, pero Lucas hace el relevo Perfecto Vale, aquí me apetece Hostia, se han tepeado Han hecho un cambio de posición ¡Tú! ¡Ah, se han tirado gallet de Lola! Vale, muy buen protip Muy buen protip Muy buen pro ¡Vamos! ¡Ojo, eh! Les estamos petando, man Les estamos... ¿Qué ha pasado? Vale, me he tepeado sin querer Vale, a ver Muy buena, tú ¡Qué petada, eh, gente! ¡Qué petada actualmente! Vale, vaya protipa Madre mía, pero el rival ¿Puede dejar de tirar protips el rival? Estoy alucinando, eh Vale, ojo No me quiero tepear Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ya se deja, ¿no? El Cordelius este ¡Perfecto! ¡Tú! ¡Qué repaso, ¿no? Pues vamos a jugar una última partida En este modo Ya que esta ha sido rápida Mi equipo que ha jugado de locos La verdad que el Lucas 5-0 ¡Eh, pero yo me he llevado... ¡Ah! No me he llevado el mayor daño Por 700 de daño ¡Fuck! Yo no puedo durar mucho aquí Vamos a jugar la última partida Gente, mismo todo Mismo mapa Mismo skin, mismo todo Y nos vemos en la última ¡Dale, dale, Arthur! ¡Dale, Arthur! ¡Beyblade, Beyblade! Vale, no busca instant No busca instant, eh Esto es una broma, ¿no? Esto es una broma Grom El Brawler más molesto Y más asqueroso de este mapa Rotísimo Tara que me hace counter con los gadgets Porque son tres tiros que necesito Para sus tres sombras Y Cordelius Algo más, tío Algo más, gente Vale, a ver si podemos Vale, un tirito por aquí ¡Oh, tío! Ese tiro me rentaba mucho a mí Para cargarle el nivel 2, eh Vale, Lucas que le engancha Buena, Luquitas Guapo, buena, Luquitas Vale, la tara esa va a ser molesta Pero empezamos ganando bien Dos a cero A ver si cuela algún tiro A ver si cuela Vale, ojo Qué grande, ¿no? Qué humilde A ver, ese básico de Arthur Fue un poco troll Porque era una kill bastante gratis A ver si me cuela esta rusheada A ver Rusheada, rusheada, rusheada Oh my god El Grom Casi se nos complica Muy buena, tú Pero cómo estamos metiendo estos repasos, gente Estoy alucinando, tío A ver Bueno, soy nivel 2 Me gustaría tener Oh, qué pesado es ese Brawler, tío Muy buena, muy buena Ya tenemos el nivel 3 Tenemos aquí un murito Que nos molesta bastante Voy a intentar buscar esa kill La cual no la encuentro No encontraba esa kill Perfecto Esta kill sí que la encontramos Este básico Ah, el timing Que lo fallamos por muy Pero que muy poco Y veremos Qué voy a hacer Qué voy a hacer Qué voy a hacer A ver Un buen murito Cuid... A ver Cuidado de que Tenemos próximas 9 1, brother A ver Tirito aquí Tirito aquí ¡Voy! ¡Vamos! Let's go, chavales Cerramos la partida Para cerrar el vídeo Muy bien, Arthur Muy bien, Lucas La verdad Qué dos compañeros he tenido aquí Al final del vídeo Y nada más ¡Uy, po! Nah, es que Si toca algo que no sea especial Ya es una victoria, bro Vengo de un legendario O sea Lo firmo, lo firmo Lo firmo, Supercell Lo firmo, Supercell Lo firmo, Supercell Así es, mi gente Espero que os haya encantado el vídeo Que os haya gustado la skin Yo a esta skin le doy Un 9 Le doy un 9 a esta skin Espero que os haya molado, gente Y nos vemos, chicos En el siguiente vídeo Gente Chao, chao Bye, bye